¿Cómo decorar un baño de diseño? Más de 100 ideas para inspirarte. Como el vídeo, suscríbete para ver más y vamos a empezar. En un espacio en el que la funcionalidad es tan fundamental, en los metros por lo general escasos, se tiende a sacrificar el diseño o la estética en pro de la practicidad. Lo ideal es encontrar ese punto intermedio entre estilo y utilidad. El uso acertado de los materiales y los colores en el baño es fundamental para tener un espacio moderno y actual. El plan de actuación pasa por elegir en primer lugar un buen material para los revestimientos con los que consigas un escenario impecable, funcional y también porque no decorativo. Las losetas de mármol en formato king size para cubrir las paredes, la cerámica que imita la madera sobre el suelo y los papeles pintados para la zona del lavabo son las propuestas que más triunfan entre los profesionales. Una vez que tengamos el espacio revestido, pasaríamos a elegir los grifos de diseño, atentos a la grifería en negro que tanto se lleva, los sanitarios a ser posible de calidad y sostenibles y otros detalles como espejos bonitos de baño, por ejemplo. En este paso es importante dibujar la distribución que mejor se adapte a la planta y las necesidades del usuario. Nosotros hemos tenido el espacio de la planta y las necesidades del usuario. Seleccionado aquí cuartos de baño para cualquier tipo de estilo y necesidades. Encontrarás baños cálidos y románticos y también baños minimalistas, pero todos ellos atentos a las tendencias y cumpliendo en el concepto y en los detalles criterios tan fundamentales hoy en día como la sostenibilidad y la eficiencia. Te ofrecemos soluciones con ducha o con bañera y dentro de estas también proponemos modelos exentos para los gustos más sofisticados y sólo aptas para cuartos de baño grandes y espaciosos. En todos y cada uno de estos cuartos de baño de diseño verás buenas ideas que te inspirarán. El baño es un espacio clave en el hogar, quizá el espacio más íntimo y privado en el que encontrar nuestro bienestar. Es por ello que el diseño debe optimizar al máximo cada centímetro y planificarse de forma estratégica para que cada elemento sirva para mejorar nuestro día a día. Aunque la ayuda de un profesional garantizarán el éxito del proyecto, le contamos paso a paso lo que debes saber sobre cómo diseñar un baño. Planifica las necesidades del espacio y sus usuarios. Deberemos tener en cuenta quiénes van a ser los que van a utilizar el baño y sus necesidades. El diseño podrá ser diametralmente opuesto si el baño va a ser utilizado por adultos, niños o personas con movilidad reducida, así como si se trata de un baño principal o bien un aseo de cortesía. Dibuja el plano de distribución. Optimiza el espacio. No importa si el espacio disponible es grande o pequeño. Lo fundamental para sacar el máximo potencial a cada centímetro es la distribución. Y con un buen plan conseguirás que un baño pequeño cumpla todos nuestros objetivos, estalla óptimo en usabilidad. Por lo contrario, una distribución errónea en un baño grande a lo mejor resulta no funcional ni práctico para sus usuarios. A la hora de realizar un plano para diseñar un baño, debemos escoger aquellos elementos que vayamos a necesitar, en las medidas adecuadas para el espacio, y mantengamos las distancias recomendadas entre elementos. En el caso de que nuestro espacio sea reducido, o bien prefiramos el menor número de obstáculos, sería recomendable prescindir de la bañera y optar por un plato de ducha, que además podemos equipar con funcionalidad de suelnes para maximizar el confort. En este artículo te contamos algunas claves para conseguirlo. Paso 3 Paso 5 Si por el contrario la amplitud nos lo permite, incluye en el plan una ducha y una bañera exenta. El bidet es otro de los elementos que podemos decidir si cabe incorporar o prescindir, en función del uso que se le dé. Hoy en día contamos con soluciones alternativas como las duchetas sanitarias que incorporan la función de bidet en el inodoro, o bien los inodoros inteligentes que cumplen también ambas funciones. Elige estilo y colores que definen el espacio. Decidir el estilo que mejor encaja con el usuario será vital para identificar el baño como un refugio personal. Por su parte, el color tiene un gran poder transformador en el diseño de interior. Independientemente de la estética o estilo escogido, escoger un color u otro puede cambiar todo el mood del espacio. Cabrá seguir la estética general del hogar, aunque podemos atrevernos y romper con ella cromáticamente. Selecciona los materiales. Debemos prever el equipamiento de baño con el que vamos a contar, ya que en su mayoría son estáticos y conllevan una instalación previa a su colocación. Algunas preguntas a responder son vamos a contar con elementos empotrados, como las cisternas para inodoros. Las medidas de nuestro baño nos obligan a optar por modelos compactos, como será el lavabo, de uno o dos senos, de apoyo a encimera o de encastre. Vamos a colocar ducha o bañera. Vamos a incorporar video uno. ¡Gracias! 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 Cabe tener en cuenta que el baño es una zona húmeda y que los materiales deben ser resistentes, fáciles de limpiar y antibacterianos. Así pues, la calidad será crucial para tener un baño intacto como el primer día durante más tiempo. Deberemos tener también en cuenta los elementos para el almacenaje, ya que el baño es una de las estancias más transitadas de la casa y se acumulan en él multitud de objetos. La funcionalidad y la armonía en el orden contribuyen a la relajación. Te recomendamos los muebles con cajoneras grandes, ya que harán más accesibles los enseres. Decoración Consigue el efecto WOW para tu baño. El baño debe ser el acceso del mundo exterior al interior. Buscamos conseguir el efecto WOW en el baño y conseguir un espacio que nos conecte con nosotros mismos, sin olvidar la funcionalidad. Para ello, debemos escoger un lenguaje decorativo con personalidad propia. Te contamos algunos cómo puedes decorar el baño y conseguir el efecto deseado. Incorporar mobiliario o sanitarios en color. Escoger piezas de diseño, diseño de outdoor. Ya es que existen piezas de baño que tan solo contemplarlas cuentan la historia de su diseño, como griferías de outdoor que son auténticas piezas de joyería. La grifería en color de acabados especiales aportará un toque distintivo, ya sea el negro mate o el sofisticado cobre. Los elementos empotrados, como enodoros o griferías, aportan limpieza visual. Opta por sanitarios escultóricos, como los lavabos a suelo o la cerámica sanitaria en color. Incorporar plantas para conectar con la tierra y la naturaleza nos hará sentir mejor. Mezcla acabados, patrones y texturas para dar dinamismo y aportar ritmo. Este consejo aplicado a suelos o paredes nos ayudará a resaltar una zona del baño. Escoge espejos decorativos, como los redondos o ovalados, que aportan calidez. La iluminación del baño influye en nuestro estado de ánimo y potencia la percepción de los volúmenes. Debe ser funcional, pero a la vez también estética, ya que será un elemento decorativo. ¡Gracias! 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 Incorporar mobiliario o sanitarios en color. Escoger piezas de diseño de autor. Ya es que existen piezas de baño que tan solo contemplarlas cuentan la historia de su diseño, como griferías de autor que son auténticas piezas de joyería. La grifería en color de acabados especiales aportará un toque distintivo, ya sea en negro mate o en sofisticado cobre. Los elementos empotrados, como inodoros o griferías, aportan limpieza visual. Opta por sanitarios escultóricos, como los lavabos a suelo o la cerámica sanitaria en color. Incorporar plantas para conectar con la tierra y la naturaleza nos hará sentir mejor. Mezcla acabados, patrones y texturas para dar dinamismo y aportar ritmo. Este consejo aplicado a suelos o paredes nos ayudará a resaltar una zona del baño. Escoge espejos decorativos, como los redondos o ovalados, que aportan calidez. La iluminación del baño influye en nuestro estado de ánimo y potencia la percepción de los volúmenes. Debe ser funcional, pero a la vez también estética, ya que será un elemento decorativo. Y eso es todo. Si les gustó, den like, suscríbanse y comenten cualquier pregunta o sugerencia. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!